A esta hora, Carlos, muchísimas gracias por tu reporte. Nos vamos en vivo y directo a la sala de prensa del Palacio de Miraflores. María Jiménez nos tiene una rueda de prensa importante. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. María, feliz tarde. Te saludamos, Barry. Se trata de la primera rueda de prensa de este 2019. La lidera el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta primera comparecencia ante los medios de comunicación en este año 2019, queremos aprovechar para desearle a todas las periodistas y a todos los profesionales de la comunicación que de forma consuetudinaria asisten a estas actividades, desearles un muy feliz y próspero año 2019. Que todos sus deseos les sean realizados. Y un muy feliz año a nuestro pueblo de Venezuela. A nuestro pueblo bueno, a nuestro pueblo digno, a nuestro pueblo de paz, a nuestro pueblo de futuro. Queremos hacer con esta comparecencia ante los medios de comunicación un balance sobre el desplazamiento, la movilidad de las venezolanas y los venezolanos en este asueto decembrino que acaba de concluir. Y un poco para también mostrar con números lo que significaron estas navidades para el pueblo de Venezuela. La atención permanente que recibieron por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Frente a tantas agresiones, a tantos ataques, a tantas mentiras, a tantas patrañas, a tantos fake news, a tantas consejas repetidas mil veces para tratar de convertirlas en verdad, la realidad es una y es incontrovertible. En estas vacaciones, entre el primero de diciembre y el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, viajaron por Venezuela de vacaciones, solamente en transporte, por supuesto, en transporte multimodal, en transporte público, tres millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil seiscientas sesenta y un personas. Dos millones ochocientas treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco en transporte terrestre y cuatrocientas ochenta y siete mil cuatrocientas treinta y cinco en transporte aéreo, ciento sesenta y tres mil ochocientos setenta y uno en transporte fluvial, en transporte acuático. Para un total de tres millones cuatrocientas ochenta y cuatro mil seiscientas sesenta y un personas. Aquí está la distribución por estados, cómo se realizaron los desplazamientos, sobre todo hacia las zonas turísticas, como Anzuategui, como Nueva Esparta, como Distrito Capital, Carabobo, Vargas, Zulia. Y hay un elemento muy importante que luego queremos conversar brevemente con ustedes. Y es el hecho de que tuvimos una gran afluencia desde el estado Táchira hacia otros estados del país. Se convirtió el estado Táchira en estas vacaciones decembrinas del año dos mil dieciocho en el segundo estado con mayor cantidad de desplazamientos. Y luego vamos a explicar cuál fue la razón. Fíjense cómo entre el año dos mil dieciocho, en el que se desplazaron dos millones ochocientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y cinco personas, y en el año dos mil diecisiete que se desplazaron dos millones setecientos cuarenta y cinco mil, hay un aumento, hay una diferencia a favor de ochenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro personas en el año dos mil dieciocho. Es decir, cuatro por ciento más venezolanas y venezolanos se desplazaron en estas vacaciones decembrinas. Y ustedes, y todos saben, que sí aumentó el desplazamiento, la movilidad, quiere decir que aumentó la ocupación en los hoteles, que aumentó la capacidad que tuvimos los venezolanos y las venezolanas para poder disfrutar de unas vacaciones felices, de encontrarnos con familiares, de compartir con todas y todos en este asueto decembrino. Si vamos al sector aéreo, en el año dos mil diecisiete viajaron por avión cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y siete personas, y en el año dos mil dieciocho cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco, ocho coma cinco por ciento más. Para todos aquellos que de forma permanente atacan, agreden la economía venezolana, que atacan, agreden al pueblo de Venezuela, queda completamente establecido y claro que hubo una mayor capacidad de movilidad por parte del pueblo de Venezuela en este año dos mil dieciocho, que acaba de concluir. Y vamos por más, porque en su mensaje de año nuevo del presidente Nicolás Maduro, estableció lo que van a ser las líneas maestras para el año dos mil diecinueve, y en esas líneas maestras está la consolidación definitiva de nuestro programa de recuperación económica. Fíjense que también, desde el punto de vista del desplazamiento acuático, ciento cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y un personas nacionales, esas son las personas que viajan hacia los callos en Morrocoy, en Nueva Esparta, a Los Roques, en Mochima, y internacionales, esas son las gente que tiene yate, los ricos, once mil ciento treinta personas que se desplazaron por medios acuáticos hacia el extranjero. Mucha crisis humanitaria no habrá para que se haya dado un incremento respecto al año dos mil diecisiete y para que tengamos esas cifras de desplazamiento en embarcaciones privadas de llamado de alto calado. Para lograr cuidar a nuestra gente en este año dos mil dieciocho, dispusimos de doscientos tres mil seiscientos veinticinco funcionarios, de veinte mil hombres y mujeres de protección civil y de bomberos, de tres mil trescientos puntos de control, cinco mil doscientos cuarenta y un vehículos de patrullaje, seis mil trescientos setenta y ocho motos, doscientos treinta y cinco ambulancias, setenta y ocho grúas, veintinueve aeronaves, y pudimos cubrir aproximadamente diez mil quinientos dieciocho kilómetros de vía a todo lo largo del territorio nacional. Y los resultados de este inmenso despliegue de seguridad ordenado por el presidente Maduro para cuidar a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros hombres que se desplazaban por las carreteras, fíjense cómo tuvimos una disminución en la cantidad total de accidentes de tránsito del sesenta y uno por ciento, en el dos mil diecisiete mil quinientos setenta y seis accidentes de tránsito, en el dos mil dieciocho seiscientos veintiún accidentes de tránsito. Accidentes con daños materiales, una disminución del sesenta y nueve por ciento, trescientos mil ciento doce en el año dos mil diecisiete, trescientos cuarenta y nueve en el año dos mil dieciocho. Accidentes con lesionados, hubo una disminución afortunadamente de cuarenta y ocho por ciento, trescientos cincuenta y siete en el dos mil diecisiete, ciento ochenta y siete en el dos mil dieciocho. Lesionados por accidentes de tránsito, una disminución de cuarenta y dos por ciento, seiscientos ochenta y cuatro en el dos mil diecisiete, trescientos noventa y nueve en el dos mil dieciocho. Tuvimos una disminución de veintiuno por ciento en accidentes con fallecidos y tuvimos una disminución de veinticinco por ciento de fallecidos por accidentes de tránsito. Es una buena noticia que en estas vacaciones de Sembrina hubo mayor precaución y también hubo mayor cuidado para todo nuestro pueblo, con más de diez mil quinientos kilómetros de carreteras completamente cubiertos, con patrullaje permanente, con alcabala, con presencia de funcionarios en todos los puntos hacia donde se desplazaron las venezolanas y los venezolanos. Ustedes saben que frente a esa patraña que de forma permanente los satélites del imperio norteamericano, el cartel de Lima, han venido tratando de sembrar con bastante poco éxito. Se señaló del éxodo masivo de venezolanos, etcétera, etcétera. Jamás pudieron mostrar sino una sola foto. ¿Ustedes se acuerdan por la foto? La foto del puente Simón Bolívar, que une la ciudad de San Antonio, en Venezuela, con la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Ocurre todas las mañanas del mundo cuando se desplazan venezolanos y colombianos hacia Cúcuta y la foto inversa es exactamente la contraria, cuando vienen venezolanos y colombianos desde Cúcuta en la tarde hacia Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, frente a la masiva afluencia de venezolanas y venezolanos en nuestras embajadas en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, pidiendo regresar a Venezuela, inició el programa Vuelta a la Patria, que ya ha permitido que casi 12.000 venezolanos y venezolanos hayan regresado a su país para trabajar, para poder relanzar su vida en Venezuela, después de haber sido sometidos a trabajo esclavo, a maltrato, a xenofobia, a racismo. Pues bien, miren esto que quiero mostrarles. Les dije al comienzo de esta intervención que notamos, como una curiosidad en este asunto decembrino, que Táchira se había convertido en el segundo estado de desplazamiento hacia otros estados del país. Resulta que desde Colombia, esto es solamente desde Colombia, ingresaron a Venezuela en estas vacaciones decembrino 95.460 venezolanos. Muchos de ellos a pasar sus vacaciones decembrinas aquí en Venezuela y la gran mayoría a reestablecerse de manera definitiva en nuestro país. Una forma de vuelta a la patria, en este caso directamente financiado por las personas que prefieren estar en su país. Por Amazonas, por vías fluviales, 960 personas. Por Apures, 3.500 personas. Por Táchira, 70.000 personas, según los registros que tenemos en las unidades de transporte público, en las unidades de transporte que se dirigían desde el terminal, de distintos terminales del estado de Táchira al resto del país. Y por el estado de Zulia, 21.000 personas. 95.460 venezolanos. En su gran mayoría, muy pocos colombianos que venían a establecerse de manera definitiva. Y ustedes se acuerdan la foto de Patraña que mostraban los medios de comunicación internacionales. Que millones de venezolanos se estaban desplazando hacia Colombia, hacia Ecuador. Todas las mentiras que dijeron, todas las Patrañas. Que si un millón de personas entran cada mes a Ecuador, ya sacamos esa cuenta. No vale ni siquiera la pena volver a denostarles, estallarles en la cara la gran cantidad de mentiras que han tratado de esgrimir la gente del cartel de Lima. Miren este video que mostró nuestro hermano Ernesto Villegas el pasado 29 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿Podemos verlo? Ese es desde la cámara del puesto de comando presidencial aquí en el Palacio de Miraflores. Esa es la cámara que muestra todas las personas que vienen desplazándose desde Cúcuta, desde Colombia, por el puente Simón Bolívar, hacia la localidad de San Antonio. ¿Será que vienen huyendo de la estulticia y la ignorancia de Iván Duque? ¿O es que vienen, como ocurre de manera muy frecuente en ese puente, a pasar las vacaciones decembrinas con sus familiares aquí en Venezuela y muchos de ellos a restablecerse de manera definitiva en Venezuela? La foto que mostraban, que ya no la muestran porque les da vergüenza, es la foto de las personas que estaban viajando hacia Cúcuta todas las mañanas que se desplazan colombianos y venezolanos hacia Cúcuta para realizar sus actividades comerciales o para comprar o para cualquier otra eventualidad personal que alguno tenga. Y esa es la foto, ponla por favor, del 29 de diciembre en horas de la tarde y fíjate cómo ya 100 mil personas vinieron desde Colombia hacia Venezuela a pasar vacaciones con sus familiares y muchos de ellos a restablecerse de manera definitiva. Así que se les cayó la patraña, se les cayó el insulto y la mentira de la crisis humanitaria, aumentaron los viajes internos, aumentaron los viajes internacionales, aumentaron los viajes por transporte terrestre, aumentaron los viajes por transporte aéreo y aumentaron los viajes también por transporte acuático, incluyendo los viajes de los ricos, en su mayoría opositores, que se montan en sus yates, que se montan en sus lanchas, van por el Caribe y luego regresan a Venezuela. Masoquistas no deben ser para siempre, como en aquel poema de Pérez Bonalde, volver a la patraña. Así que, a todas y a todos, les deseamos un muy feliz año 2019. Será un año de consolidación definitiva de la recuperación económica y será un año de paz y de encuentro de las venezolanas y los venezolanos. Muchísimas gracias. Bien, han sido las palabras del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, en esta primera rueda de prensa del año 2019, realizaba un balance en lo que ha sido la movilización de personas durante este mes de diciembre, que supera la cifra de más de 3 millones de personas y un incremento de 4% respecto al año 2017 y 2018. Parte también de un importante despliegue de seguridad que ha garantizado la disminución de accidentes de tránsito en más del 61%, según las cifras que ha dado a conocer el Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Les ha dicho que el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica forma parte de las tres líneas estratégicas que ha iniciado el Ejecutivo Nacional y que pone como bandera para este año 2019. Con estos datos, nosotros retornamos el contacto a la noticia.